Música Yo creo que no, porque el abogado, vamos a hablar. Yo creo que las figuras, vamos a hablar. Primero, debo decir, una pequeña introducción filosófica, es muy difícil hacer predicciones, como dicen los ingleses, sobre todo respecto al futuro. ¿Por qué es muy difícil hacer predicciones? Por un tema de ignorancia tecnológica, porque yo no sé cuál es la tecnología de acá a 5 años, si supiera cuál es la tecnología de acá a 5 años, ya no sería la tecnología de acá a 5 años. Entonces, hay un ámbito de desconocimiento inevitable, entonces es muy difícil hacer previsiones. Dentro de ese ámbito de ignorancia que uno tiene, una cosa que uno sí puede prever es decir, bueno, vamos a ver, el abogado va a ser necesario o es completamente reemplazar el abogado, lo que sirve para resolver problemas, no para saber algo de memoria. Nunca era útil aprender las cosas de memoria. Yo creo que eso fue una cosa muy interesante, cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, en Estados Unidos se hacía ningún énfasis en la memoria, cero, más. Los profesores a uno lo retaban si uno hacía ejercicio de memoria. Yo me acuerdo un día un profesor, un profesor brillante, que un alumno no sé qué le dijo de memoria, dice, bueno, usted se aprendió eso de memoria. Dice, dice, miren, usted vio la biblioteca que era de la facultad, usted no se va a leer ni el 1% de los libros que hay ahí. Entonces, ¿de qué le valió estudiarse algo de memoria cuando hay un torrente de libros que cambian? Entonces, cambio acá los exámenes, hasta el día de hoy, ¿eh? Yo digo, mi hija se acaba de recibir de abogada y yo digo, hasta el día de hoy siguen existiendo con la memoria. El abogado no sirve para eso. Antes todavía algo podía ser, hoy en día con Google y todo eso, uno aprende, sale todo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que todavía la máquina no ha podido reemplazar al abogado? Es lo que es el problema, te traen una serie de cuestiones, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Y las normas están dispersas, depende, digamos, del criterio que tiene el abogado de cómo ve que el juez va a resolver el problema concreto que le traen, el juez o la administración pública, lo que sea. Entonces, hay toda una serie de elementos de solución de problemas que todavía la máquina no los puede hacer. Y en un plazo previsible, después hay temas de negociación, muchos temas de relaciones humanas que tampoco la máquina creo que los pueda hacer. Ahora, después, habiendo dicho eso, yo creo que la abogacía va a seguir. Tengo toda la impresión de que durante un futuro previsible. Ahora, ¿cómo se van a organizar los estudios? Yo me acuerdo, hace 15 años había todo una... Me acuerdo, vino un señor Garrigues de España diciendo que los estudios eran un concepto caduco, que las auditorías se iban a comer crudas de todos los estudios. Nada de eso pasó. Más, gran parte de esas gloriosas auditorías de las cuales hablaba terminaron quebradas, ¿no? Por una serie de motivos que sería largo analizar. Entonces, ¿qué forma de organización se adoptará? ¿Habrá estudios multinacionales? Y no sé, también había una época en que parecía que los estudios multinacionales se iban a llevar todo por delante. No sé si eso es útil o necesario. Es muy difícil, muy difícil prever eso. Uno sí ve ciertas tendencias, por ejemplo, los estudios han crecido mucho en tamaño. Eso es verdad y tiene su sentido eso porque permite justamente varias de las cosas que hemos hablado en esta conversación. El tema de suavizar las fluctuaciones en los ingresos. El tema de permitir un grado de especialización sin correr un gran riesgo económico. Si yo estoy dentro de una organización muy grande, mi riesgo económico es menor. Entonces, hay motivos económicos importantes para que los estudios sean grandes, ¿no? Ahora, si van a ser reemplazados por abogados in-house. Y bueno, la experiencia demuestra que parcialmente sí, pero no totalmente. ¿Qué cantidad de abogados hace falta? Y probablemente en la Argentina haya un exceso de abogados. Inclusive en Estados Unidos se percibe que hay un exceso de abogados, ¿no? Pero es muy difícil prever eso porque, normalmente, depende de un montón de factores tecnológicos. O sea, Internet, hace 20 años no existía. Quizás más de 20 años, ¿no? Pero 25 años prácticamente no existía. Y eso cambió todo. Cambió muchísimo cómo son las comunicaciones. A cambiar las comunicaciones, a cambiar el trabajo del abogado. Es muy difícil saberlo. Yo lo que sospecho, si te voy a decir, es que, como pasa ahora, van a coexistir distintos modelos de práctica profesional. Entonces, igual que tenemos estudios multinacionales, después tenemos estudios nacionales de gran tamaño, estudios nacionales de media y media. Todos ellos subsisten. Y algunos son excelentes y, probablemente, los mejores abogados, algunos están como parte de algunos de estos modelos y otros en modelos completamente distintos. Todos tienen, todos coexisten, tienen algún tipo de ventaje. Por eso es que todos pueden coexistir. Hay abogados excelentes que trabajan solos. ¿No? Así que yo creo que lo más probable, yo creo que va a seguir coexistiendo una pluralidad de modelos. Gracias. 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 Gracias.